Lo que en principio se presumió en pleno de control sin sobresaltos acabó en un cruce de reproches entre el consejero de Economía, Miguel Marín, y la diputada socialista Gloria Rojas. El motivo de este rifirrafe, la oficina integral para la que el Gobierno central invertirá 357 millones de euros hasta 2026, que se financiarán con cargo a los presupuestos generales del Estado y al Fondo de Resiliencia. En el ojo del huracán, la gestión de Pedro Sánchez. El Gobierno de Sánchez, en 2020, en los primeros presupuestos que hizo, porque los de 2019 fueron una prórroga del 2018, se llevó esos 295 millones de euros de los melienses para contentar a golpistas, independentistas y proetarras, y de esta manera seguir con el apoyo de estos, como continúa haciéndolo. Señora Rojas, ¿esto minimiza los efectos de la crisis? No. La agrada. Estos son algunos ejemplos... La mayoría de los españoles sí ha querido que Pedro Sánchez sea presidente, porque los representantes en el Congreso han votado a Pedro Sánchez como presidente, que estaba yo allí presente y lo vi, vamos, de maravilla. Por lo tanto, promesa reúne. Y todo lo que tienen es eso, que es que ustedes no asumen cuando ustedes no llegan al Gobierno, cuando ustedes no ganan. No lo asumen. Y es todo lo que tienen, señor Marín. Por lo tanto, parte de una premisa errónea. En otro orden de cosas, el diputado socialista Rafael Robles interpeló al Gobierno solicitando un plan para mejorar el transporte público de Melilla, COA. Entre las medidas que urge activar, destacó una línea directa que conecte con el aeropuerto y otra con el puerto. El consejero de Medio Ambiente, José Ronda, se comprometió a recuperar las reuniones de movilidad, incrementar itinerarios, mejorar los accesos peatonales a centros docentes y reforzar la seguridad. Coalición por Melilla instó a la creación de un plan local de educación. El consejero de Educación recordó que Melilla no tiene transferidas estas competencias, pero se comprometió a celebrar reuniones para abordar los temas que preocupan en este ámbito.